MEGA Bienvenidos a una nueva entrevista a Megastar FM Somos Nia y Marta, tu nueva pareja despertador Fíchanos de Por las Mañanas Vamos a estar contigo todos los días de 6 a 10 de la mañana Con más buen rollo y con más temazos que nadie Eso es, eso es Arrancamos, bueno, nuestra primera entrevista, Marta Con una invitada de lujo Ella es triple disco de Platino Con su temazo épico de este verano, Miénteme Hombre, que aquí no paramos de pincharlo Y de perrearlo Nia y yo estamos perreándolo todo el día, nos encanta Amo, chicas, amo Bienvenida, Tini, desde Argentina ¿Qué tal estás? Muchas gracias, súper contenta Justo estábamos hablando antes de empezar la entrevista Del amor y el cariño que le tengo a España El tiempo mayor que pasé en España fue acá en Madrid Por cuestiones, digamos, más profesionales Y, bueno, se ponía re profunda Pero yo estuve de novia con un chico que era español Entonces, ahí fue en el momento en donde más tiempo pasé Y no era trabajando, sino más de un lugar como más personal Y estuve como más tiempo acá Y conocí como Madrid desde otro lugar también Y ahí volví completamente enamorada de España Y, bueno, desde ese momento siempre cualquier persona que viene O si tengo la posibilidad de venir es como Por favor, poder estar allá, lo que sea Para trabajar, para pasar un ratito Es, hay como una energía muy hermosa acá La verdad, se siente muy bien Qué bueno, Tini Nosotras encantadas Nosotras encantadas Pinchamos, miénteme Maldita foto, tu nuevo temazo con Manuel Turizo La niña de la escuela O sea, estamos a full contigo Y tenemos en nuestro morning, ¿vale? Una sección que se llama A ver qué te parece el nombre Aconsejaros Recuerdo desbloqueado ¿Vale? Es un TikTok viral Que es para, pues, desbloquear los recuerdos De la gente, de la juventud Mira Y nosotras queremos poner a prueba, ¿vale? Entre Marta y yo A ver si desbloqueamos un recuerdo con una frase A ver qué te sugiere, ¿vale? A ver Megastar FM fue la primera radio en la que hiciste promo por primera vez Aquí, en Madrid, en España Me acuerdo, pero yo no estaba en otro lugar Estaba en otro lugar, no era acá No era en este estudio Hiciste como un Megastar Sesión Sí Un Megastar Sesión Sí, y antes, y hace años O sea, antes de la Megastar Sesión Que canté y todo Estuve en otro estudio distinto Sí Más pequeño Sí, ¿te se acuerdas? El de aquí al lado Era más chiquitito El de aquí al lado Me acuerdo también Porque he hecho muchas entrevistas, de verdad Sí Pero Pero me acuerdo de esa Sí, ahora que me hablas Obvio que la Sesión me recontra acuerdo Porque sí Pero Pero me acuerdo hasta antes de esa Sesión Y nada, me acuerdo como la buena energía Porque claro, yo era la primera vez que empezaba a hacer promo Con mi música, con mi proyecto y todo Y aún así me recibieron con un cariño Y como, ¿a qué te vamos a bancar siempre? Y literal, literal así fue Entonces, siempre estoy como muy agradecida con Megastar Y siempre me mandan tweets Están ahí a través de las redes, bancando Y eso se aprecia y se valora mucho Gracias Qué bueno, Tina Pues mira, recuerdo desbloqueado Recuerdo desbloqueado total Te lo decíamos Porque como es nuestra primera vez Nos gustaría Ya que nos has dicho que tú estabas un poco nerviosa Que nos dieras un pequeño consejo Para estas primeras veces, ¿no? Para cuando te lanzas una primera vez Por ejemplo, la gente ahora Pues hay mucha gente que está iniciando una carrera Un nuevo trabajo Y nosotras Un nuevo Morning Despertador Contigo encima de invitada Que esto es, cuidado Qué consejo nos dirías No, bueno, primero agradecerles Por haber pensado en mí para tenerme Es un gran honor Y yo creo que los nervios forman parte De disfrutar también De estar vivo De sentir emociones Si no sintieses absolutamente nada También sería como hasta más raro Yo me pongo súper nerviosa antes de los shows Creo que el hecho de empezar a tener Carrera, oficio, experiencia Es como que hay algo en los nervios Que uno puede entender a cómo controlarlo Y controlar como la voz Que no se note tanto el nervio Lo que sea Pero siempre sigue estando el nervio ahí Y la adrenalina Y las ganas de que todo salga bien Y la presión que uno también se pone Yo soy súper autoexigente Entonces como que siempre estoy nerviosa Pero una vez que seguramente el programa Ustedes lo empiezan a hacer Se empieza a aceitar todo Seguro Y ya seguramente es como Se sienten como mucho más cómodas La primera vez Si uno no siente nervios la primera vez También es como Sería raro Es lindo Se hace vivirlo de otra manera Total Total Fuera nervios Fuera nervios Marta y yo hemos preparado Abrazar en unos nervios Sería el consejo Ah pues sí Es verdad Hay que aceptarlos Asumirlos Es como cuando uno está triste Quiere sacar la tristeza para afuera Pero hay que abrazar la tristeza Como uno también abraza la alegría ¿Me entendés? Forma parte de las emociones De las personas Total Total Pues fuera nervios Pues ya está Y lo que decía Marta y yo hemos preparado De hecho una sección Para soltar nervios Bueno si queremos A ver cómo sería Queremos romper el hielo contigo ¿Vale? Así de una Entonces te hemos preparado Unas preguntitas así Un poquito random ¿Qué queremos? Si puede ser que contestes En menos de un minuto Así que así Lo primero que Dale rápido Que se te venga a la cabeza Achica la respuesta Por eso se llama la reguera A ver dale voy Lo primero que aparezca Al lío porque justo Se cumple un minuto ahora ¿Cuál es la persona Que te suele dejar en leído Y sin contestar más a menudo? Tic tac 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 Espera 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 Me dijiste un minuto Sin presión Puedes decir Siguiente Venga Vale ¿Qué es lo más raro Que ha hecho uno de tus fans Por ti? Regalarme Para que no me coma Las pielcitas Al lado del delo Pues sabían que yo me lo comía Y me regalaba un líquido Y fue como Wow Que bueno Bueno Por orden de preferencia ¿Con quién colaborarías antes? ¿Con Mytowers Anuel o J Balvin? Tic tac Tic tac Ay 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 Mike Towers Venga genial Vale ¿Le das like a tus propias fotos? Eso lo hacemos Yo sí que lo hago Yo sí que lo hago también Madre mía ¿Le das like a su propia? Hombre De hecho, si a veces me equivoco Y le doy corazón Siguiente, ¿con qué artista subías el volumen A todo trapo para cantar de pequeñita? Shakira Vale, ¿qué es lo que más te gusta de Madrid? La gente, me gusta ¿A qué personas tienen silenciadas las stories de Instagram? Alguien que sea muy pesado Muy plaza que diga Este me está... Seguro que hay alguien por ahí ¿Ahí se fue? No, 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 aguantamos ¿A quién tengo silenciado? Esto está seíto, no nos interesa No sé a quién tengo silenciado ¿A nadie? No, a alguien tengo que tener silenciado ¿A alguna amiga? En plan, es que sube un montón de cosas Yo, por ejemplo, a Marta la silencio un tiempo Pues yo no lo sabía Esto me lo acabas de confesar Marta, no No, no sé, no vamos a hablar No sé, chicas No sé, debería, sí, no sé ¿Y algún vicio oculto que nos puedas confesar? Algo que tengas así que digas Algo que te dé por hacer en tu día a día Y que no hayas confesado Que digas, oye, lo tengo ahí un poco interiorizado Debo tener un montón Paco, vos qué tengo ¿Qué cosas hago? A ver, qué sale de aquí, eh ¿Viste? No sé si tengo como cositas tan... ¿Sí tengo? Sí La verdad, ¿qué, qué, qué? ¡Tami, Paco, se da tiempo! No, el tiempo ya se ha bajado Bueno, no pasa nada ¿Qué? Bueno, ay, no sé Soy con el delineado Me lo reviso Ah, bueno No, no sé ¿Te lo haces con celo? O sea, ¿cómo te lo haces? Me lo hago yo Y estoy con la rayita, viste Hinchando ahí mucho Para que estén las dos Tienes que probar muchas veces Sí, estoy ahí Pero eso seguramente a mucha gente le pasa A mí también me pasa Soy insoportable con pintarme las pestañas Y me las pinto Y tienen que quedar todas separadas Y perfectitas Soy como muy... Perfeccionista ¿Qué más? No sé Eres un bombonazo Y canta súper bien Y tienes triple disco de platino Te recuerdo Es que es muy fuerte Es muy fuerte Y maldita foto que acabas de sacar Con Manuel Turizo Has hecho High Cololine Digo, en fin Un sinfín de temazos Que flipas Y ahora tienes preparado Un cuarto disco Que, Tini, nos vamos a encontrar Porque ya rapeaste En la niña de la escuela ¿Qué vas a hacer ahora? Baby, ya volví El lobo Es que me gustaba Porque, bueno Viste Cuando Cuando está todo súper melódico De repente Cortarlo Un poquitito Con algo más Más abelado Más rapiadito Me parecía como Como cool Una entrada así Aparte Bueno, yo he hecho Más entradas quizás Un poco así Más melódicas Y qué sé yo Y de repente Como sorprender desde ese lado Me parecía copado Y después está el El hook ese Y ahora me puse Me encanta Que está bueno también Y ahí es más cantadito ¿Y que, Tini, nos vamos a encontrar? Sí, como Bueno, que estábamos hablando De lo del nuevo disco ¿Va a haber alguna colaboracióncilla? Sí, porque bueno Me has dicho que has colaborado Pues con Lola Indigo Colaboracióncilla Me muero Me voy a morir Sí, seguro, chicas No, tengo ahí Bastantes artistas Con También que me han invitado A participar en sus álbumes En sus discos Y ya A lo largo de lo que queda Este año Van a ir enterándose Pero sí, hay sorpresas nuevas Eso sí Qué bien que ganas De escucharlo Tenemos una teoría, Tini Y nos gustaría Que nos la desmientas O nos digas Si esto es verdad Y vamos Y es que Por ejemplo Vosotros los artistas Os inspiráis En el dolor En el drama Cuando os dejan Cuando hay un desamor Ahí hay de la que cortar Y decís Ahora es el momento Empiezo a componer Pa, 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 pa Pero el resto de los mortales Lo llevamos fatal Claro, nosotras a lo mejor Nos contamos un drama Y es en plan Madre mía, tía Pero claro, a vosotros os sirve de inspiración ¿No? Hasta cierto punto Tengo Justo hablé de eso En una entrevista Que me dijeron Exactamente lo mismo Y yo les dije Sí, yo he tenido Varias conversaciones Con artistas En donde dicen Igual cuando estoy mal Hago las mejores canciones También en algún punto Entonces es como Es como que es una locura Porque decís ¿Qué onda? Tengo que volver a estar un poco triste Como para volver a inspirarme Y a mí me ha pasado De sí Escribir Canciones muy, muy, muy lindas Que a mí me parecen muy lindas Estando en momentos muy tristes también Entonces Yo creo que las dos cosas es importante Como Viste Las canciones alegres Que te transmiten Alegría Ganas de bailar De pasarla bien De joder con amigas Y qué sé yo Y también los momentos tristes En donde Claramente Todo el mundo En algún momento De la semana Viste Tenés un día que está mejor Otro día que está peor Y te identificas Con ese estilo de música Entonces también Me parece que es importante Como ir pasando Por esas dos cosas Total Y bueno También estábamos diciendo Que tienes nuevo temazo Con Manuel Turizo Maldita foto Que también nos flipa Nos lo gozamos un montón Y claro Nos hemos enterado De que os conocisteis En el momento de grabar el videoclip ¿Verdad? Pero claro En el videoclip Se puede ver una química brutal Que es que nosotras Lo estábamos viendo Y estábamos ahí Estábamos sin love Diciendo Madre mía Qué hype Qué hype Entonces Cómo surgió esa colaboración Cómo fue trabajar con él Cómo surgió esa química Así tan brutal Escuchar las canciones Que yo tenía guardadas Estaba como Yo lo veo a Turizo Veo la voz de Turizo Veo la voz de Turizo Pero literal fue así Y le mandé un mensaje Como Tengo un tema para mandarte Si no te gusta La mejor Me lo puedes decir Con toda la confianza del mundo Que no te gusta Y todo bien Y te mando alguna otra A ver si quieres escuchar Y se la mandé Me dijo Esta me encanta Me recontra conecto Pero no nos conocíamos Nos conocimos la primera vez Grabando el videoclip Y la mejor onda Chicas Él tiene 21 años ¿Ustedes saben eso? Eh no O sea O sea sí Pero No le ponemos esa edad Yo me enteré ese día Y le decía No puede ser No Él es un divino La verdad que pegamos La mejor onda La pasamos súper bien En la grabación Súper profesional Súper angelado Y ojalá Tengamos la oportunidad De cantarla en vivo En algún momento Ay pues mira sí Y Tiri Y para finalizar ¿Nos puedes desvelar Alguna sorpresa Que nos vayamos a encontrar En tu cuarto próximo álbum Que está al caer? ¿Con quién vas a colaborar? Un álbum Highlight De decir Algún adelanto Pum Bomba Una pista No puedo Que ya saquemos Nuestras conclusiones Una fecha Un algo Una mujer Hombre Internacional Nacional Yo creo que De todo un poco De todo un poco Sí Bueno Ya verán Ahí ya verán Hay que esperar un poquitito más Vale Así es tenemos el hype en el cuerpo Que también nos gusta Así que bichear todos Las cuentas de Tini Por supuesto Megastar FM Porque vamos a estar a full contigo Con todos tus temazos Gracias Grande Tini Por estar con nosotras Muchas gracias Tini Y todo lo mejor Un besote Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Por favor Miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana sumamos amigos Amigos Adiós